Ya está dentro de un parque de los ciudadanos. Se dio inicio a un momento histórico y esperado por cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, sector La Escombrera de Medellín. Ya le fueron entregados los polígonos donde empezarán a hacer las excavaciones y posteriores exhumaciones a la Fiscalía. Dentro de pocos días iniciará la excavación después de preparar el terreno. Víctimas con temor, pero esperanza a la vez. Tanto terreno, voy a pasar a ver dónde será. Vecinos a La Escombrera ratifican la posibilidad de que el lugar esté lleno de víctimas. Ellos hacían festivales al barrio, pero en los festivales era para escoger las personas que ellos ese día iban a matar. El presidente Santos ratifica que la decisión de suspender los bombardeos aéreos a las FARC no es lo mismo que un cese bilateral al fuego. Vamos a quedar en manos de los delincuentes. Eso es absolutamente falso. Ex presidente Uribe criticó decisión de suspender ataques aéreos a las FARC. En contra de los colombianos, en favor del terrorismo. La modelo paisa Juliana López, integrante de las divas del fútbol, está detenida en China. Al parecer las autoridades de ese país le habrían encontrado droga en una de sus maletas. Esta es la ficha de los más buscados de Urabá. Lo encabeza, alias Otoniel, el máximo líder del clan Uso. Descontento entre los comerciantes de San Benito. El permanente robo de cables de teléfonos les está generando millonarias pérdidas. Equipos antioqueños consiguieron siete puntos de doce posibles en la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. Nacional y Medellín ganaron. Goleadores colombianos se destacan en el fútbol internacional. James Rodríguez marcó golazo un día después de iniciar pretemporada. Colombia cumplió con su mejor participación en la historia de los Juegos Panamericanos. El balance de los cafeteros en nuestra sección deportiva. Y espere al cierre. La música de las chicas Bon y la presentación de la top model brasileña Isabel y Fontana protagonizarán el primer día de Colombia Moda 2015. El tape art, cintas de neón, fusionará lo deportivo y lo urbano en uno de los montajes principales de la feria. Esta noche en domicilios Antioquia no se pierda una de las entregas más encartadoras que han tenido Pepe y Pacho en su recorrido por Antioquia. Luego de Teleantioquia Noticias, conozca si superan o no el reto de hoy.